La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Amigos televidentes, hemos llegado a la tercera parte de nuestro programa Bien Impreso en la noche de hoy. Como siempre lo hacemos ya para redondear, para cerrar, vemos a periódicos internacionales, periódicos que circulan fuera de Venezuela y cómo está la cobertura de medios de comunicación dedicados a noticias sobre los eventos de Venezuela y por supuesto también otras noticias internacionales que son importantes y que tendrán mucha presencia mañana en los periódicos en el mundo. Vamos a empezar en Europa, en España, con la primera página de mañana del periódico El País que ya pueden ver ustedes allí a full pantalla en sus monitores y que circulará este martes. Así, el título de apertura será este. Putin desafía a Occidente e inicia la anexión de Crimea por decreto. El sumario agrega que el presidente reconoce la península como un estado soberano. Sinferopol incorpora el rublo y adapta su horario al de Moscú. Bueno, también abriendo, en la parte de arriba a la derecha, el país de mañana titulará destituido el hijo de Tequero por celebrar el 23F con su padre en un cuartel. El ministro del Interior actuó tras conocer los hechos por el país. Seguimos en España. Vean ABC, abre con la misma noticia, evidentemente lo que pasa en Crimea, en Ucrania y en Rusia. Es la noticia internacional del momento. ABC, otro público español, también abrirá mañana con la misma información y la titula Putin acelera la anexión de Crimea. Desoye las sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos. Reconoce a la península como estado y el parlamento tramita su incorporación a Rusia. Vamos a Ecuador, el periódico hoy de Ecuador que tienen en pantalla, abre con noticia local. Ellos dicen sí por el Yasuní. En noticia local también sobre el concierto de Metallica en primera página de este periódico ecuatoriano. Titulará en Metallica revienta hoy a las 21, Metrópoli. Y sobre Venezuela, con foto de uniformados en las calles, titula en Caracas, Valencia, página 7 del periódico hoy de Ecuador. Vamos a ver sitios de internet que tienen noticias sobre Venezuela. Vamos a empezar con este que es el sitio en internet del periódico El Mundo. Ahí lo tienen, con foto de uniformados en las calles que pareciera ser, es lo que en este momento llama la atención al mundo entero, lo que pasa en nuestro país. Titula, Maduro despliega operativo policial en Caracas. El gobierno venezolano desplegó un fuerte dispositivo policial en el este de Caracas en un intento por poner fin a las protestas violentas en este bastión opositor. El sitio en internet del periódico El Nuevo Herald, del sur de la Florida, de los Estados Unidos, titula así, Venezuela despliega tropas en calles de Caracas. La noticia le ha dado la vuelta al mundo. Este sitio en internet añade que tropas con armas largas se desplegaron este lunes en el caraqueño municipio opositor de Chacao, uno de los últimos focos de las protestas, que han dejado 29 muertos y que se han tornado en el mayor desafío del presidente Nicolás Maduro. Lo mismo destaca un sitio de Colombia, El Tiempo, el periódico colombiano El Tiempo, el tiempo.com, abre titulando así, despliegan policía antimotines en el municipio opositor de Venezuela. Cerca de mil hombres fueron desplegados en las calles del municipio caraqueño de Chacao. Como pueden ver, la militarización, la respuesta militar del gobierno de Maduro, es la noticia internacional que sobre Venezuela más destaca y va a destacar mañana en los periódicos del mundo. Del sitio en internet de CNN en español les queremos mostrar esto, una estadística global que ellos ofrecerán, que titula asciende a 29, la cifra de muertos durante las protestas en Venezuela, ahí está. Y del europeo BBC, en español es BBC Mundo.com, un reportaje sobre lo que está pasando con el líder de Voluntad Popular y titula en Venezuela. ¿Qué ha pasado con Leopoldo López, el líder opositor venezolano, cumple un mes arrestado, acusado de promover la violencia en Venezuela? Luego tenemos este sitio en inglés, que se refiere al tema de la escasez de productos básicos en Venezuela. La traducción al español del título sería Venezuela en alboroto por la falta de harina, leche y papel de baño. Les decíamos hace apenas unos minutos que la noticia internacional que destaca de hace varias semanas, y mañana no será la diferencia, es lo que está pasando con la anexión de Crimea por parte de Rusia. Vean la tercera, la versión en internet de este importante periódico chileno, titula Vladimir Putin firma decreto que reconoce a Crimea como país soberano e independiente. El presidente se llevó el documento luego que el domingo 96,8% de la población de la península votara para que el territorio sea anexado al ex país soviético. Y BBC, montado en el tema del avión, que es otra noticia internacional importante en este momento, titula lo último que se sabe de la misteriosa desaparición del vuelo MH370, nueve días después de la desaparición del avión Malasio, la teoría de que fue desviado con obra de fuerza y se amplía la zona de búsqueda. Y sobre ese tema, también de su sitio en internet, el noticiero en español de la CNN, titula la búsqueda del vuelo 370 de Malasia Airlines. ¿Intentó el avión evadir el radar? Se pregunta en su reportaje este sitio de internet. Amigos, para despedir por la noche de hoy nuestro programa viene impreso caricaturas que los lectores de periódico verán mañana en Venezuela. Amigos, para despedir por la noche de hoy nuestro programa viene impreso caricaturas que los lectores de periódico verán mañana en Venezuela. Amigos, hasta aquí nuestra entrega de hoy de bien impreso. Tengan todos muy buenas noches. Música Música Música